Ya volvemos a Sudamérica con el gran fútbol chileno, la O Católica enfrentándose al palestino, es la Católica, y quien más, Alberto Costa, es el hombre que estaba poniendo al frente a su escuadra, el gran Beto Acosta, así acababa el primer tiempo, la Católica otra vez con Visconti, vean la jugada que hace de pierna absurda, está ladrando otra vez la portería y también se llevaba el anuncio, 2 por 0 la Católica, otro más, González, Osorio, y Visconti va a conseguir su segundo, un día importante para este Visconti, 2 por 0 y la Católica superó con facilidad al palestino, Esto en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Colo Colo frente a Coquimbo, Estadio Monumental en la capital chilena, es Colo Colo, Bartichotto, para Vergara, y ahí está consiguiendo la anotación, 1 a 0, gran toque de Marcelo Bartichotto, de nueva cuenta va a aparecer en la siguiente, vean que pase le pone, este número 7, y es 2 por 0, Colo Colo, y Coquimbo solamente veía como caían los goles, al que tenía su oportunidad aquí con Cabello, en un sensacional tiro libre, y eso fue todo, así estaba acabando este partido, Un gran inicio para Colo Colo en la defensa de su título, Seguimos en Chile, La Serena frente a la Universidad de Chile, En el Estadio de la Portada en la Serena, es la Universidad de Chile, Castañeda, Valencia, para pasar a Méndez, con el 1 a 0, La Serena, con Serino, para el descuento, y el empate a la misma vez, Que vaya felicidad de este Serino, nada sereno, ¿verdad? 54 minutos de tiempo, arriba en el toque de Ponce, Quiroga metiendo el zapatazo, un zurdazo impresionante, 2 por 1, y a 5 minutos del final va a venir otra gran jugada, vean el pase, Barrera, Autopase, mejor dicho, y así supera a Méndez, que se quedaba viendo solamente visiones, La U de Chile superó 3 por 2 a La Serena, y así arrancó entonces el fútbol en Chile, en más resultados, Osorno, Vanderer sacaron empates, al igual que Concepción sobre Guachipato, Universidad Española, 3 por 2, y Antofagasta, no puro frente a Temuco.